Y hablando de agua, esa agua que circula por cuevas subterráneas cubre hasta un 25% del suministro de agua potable, de riego y de uso industrial. Y por eso un grupo de investigadores ponen en marcha ese proyecto CARS. Nos atiende Marco Dent, que es el investigador principal. Muy buenas tardes, Marco. Buenas tardes, José Manuel, y muchas gracias por invitarme a esta esmiguera. Estamos encantados de hablar contigo, Marco, pero cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, el principal objetivo del proyecto de investigación CARS es clasificar las estructuras del CARS y cuantificar las leyes físicas que rigen el flujo de agua y el transporte de contaminantes a través de las cuevas. Con esto queremos establecer modelos matemáticos numéricos que permiten hacer predicciones del flujo de agua y del transporte de contaminantes. El trabajo tiene una componente de experimentación en laboratorio, en cuevas artificiales como las que puedes ver aquí, y una componente de adquisición de datos cartográficos de cuevas de todo el mundo y una componente matemática, teórica y numérica. Claro, porque todo lo que ocurre en este entramado de canales cárcicos luego acaba llegando incluso hasta el propio consumo humano. Exactamente. En principio, el agua de lluvia o de la nieve o de glaciares se infiltra en sumideros o en zonas de recarga y el sistema de CARS lo conduce hasta una fuente o un manantial. Las distancias que pueden ser entre cientos de metros o decenas de kilómetros. Por ejemplo, en el perineo aragonés tenemos un sistema de CARS, el sistema de Aguayuts, a pie de los Montes Malditos, que conecta el sumidero o furado de Aguayuts con una fuente del río Carona, el Valle de Arana, una distancia de 3 kilómetros y medio. Y Marco, ¿cómo se estudia esto? Porque desde luego hay que conocer muy bien el terreno y estamos hablando de subsuelo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es una de las... de las complejidades, ¿no? Porque es difícil caracterizarlo y, bueno, lo que pretendemos en este proyecto es compilar una base de datos de cuevas de todo el mundo y así, utilizando la teoría de redes que está bien formalizado para redes de Internet o redes de transporte, encontrar una sistemática de caracterización y de clasificación. Y además también, con situaciones un poco donde también esas filtraciones que se producen puede ser contaminación. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí puede haber contaminación, claramente, por filtración de aguas de distintas fuentes. La industria, por ejemplo, la agricultura o de vertederos. Por tanto, también hay una gran cantidad de contaminantes naturales o antropógenos. En este proyecto, en particular, está previsto estudiar una contaminación de un acuífero cástico en Suiza que está contaminado con solventes clorados y, en este caso, es una zona con mucha industria, se desconoce el origen de la contaminación. Bueno, Marco, muchísimas gracias por atendernos. Curioso, desde luego, ese estudio de lo que no se ve, pero un agua que, desde luego, también es igual de importante. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros ahora nos vamos...